La Agencia de Información rusa Sputnik y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex inauguraron la exposición de las obras ganadoras del concurso de fotografía Andriesteining en el Centro de la Imagen, que podrá ser visitada por el público del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2017. En esta edición, el concurso contó con la participación de jóvenes fotoperiodistas de 76 países y con más de 40 trabajos premiados en categorías como Noticias Principales, Planeta, Deporte y Retrato. Es un concurso a nivel mundial en el que participaron miles de fotoperiodistas de todo el mundo y aquí está lo más agradado, lo más selecto. Es el único concurso internacional en Rusia que permita a los fotoperteros de todo el mundo, a los jóvenes fotoperteros, a acceder a nuevos horizontes, obtener nuevos espectadores para sus obras, ofrecer sus obras para el público más amplio. Y para nosotros, para todos nosotros, es una única oportunidad de ver el mundo a través del lente de los fotógrafos de tal forma como vieron los jóvenes fotoreporteros los sucesos más importantes de la historia internacional contemporánea. Para Notimex y para México es importante porque es la primera vez que esta muestra se presenta en un país de América Latina.